esta es una 2000 chevy silverado con el motor 5.3 y tenemos un problema de mis fire y pues ya miren ahorita como salía la chispa ahí en el cable s y pues ahorita nada más aquí agarrándolo se acabó de reventar lo que pasa que como le cambiaron los mofles a esta camioneta y le pusieron unos que no son los originales pues entonces aquí tal vez no le figuraron bien la vuelta y queda el mofle muy pegado al cable y lo que hace aquí con el calor pues lo empezó a tostar y pues se reventó y empezó a aventar las chispas para el mofle ahí se mira que está hasta blanco de que ya estuvo algún tiempo aventando la chispa y pues la camioneta lo que hace que empieza a temblar mucho y pierde fuerza este vídeo lo estoy haciendo para que a ustedes no les pase esto que le pasó aquí a mi cliente bueno esta camioneta anteriormente era 4.8 me estaba diciendo él y él quiso poner un motor más fuerte lo cual le pusieron un motor 5.3 y después de que hizo eso pues la camioneta no se sintió igual al contrario ya se sentía más débil no tenía fuerza prendí la luz del motor y siempre le marcaba mis fire bueno ahorita ya viene yo a revisarla entonces en esta dirección va la bujía yo ya la quité y el cable que pasa de la bujía para acá pues estaba casi pegando aquí en el mofle este es el cable fíjense cómo está de quemado y la chispa se brincaba del cable al mofle y por eso marcaba mis fire en ese en ese cilindro bueno esto es una de las cosas que yo mire ahí después le quité las bujías y fíjense cómo salieron las bujías las bujías están bien malas están bien quemadas nunca se las cambiaron a pesar que cambiaron el motor esta de aquí es diferente esta de aquí está doblada se supone que si le vas a cambiar el motor pues por lo menos hacerle un servicio para que trabaje bien y eso no es lo peor que encontré aquí si no que miren esto de aquí este cable está todo quemado estaba arriba de ahí del mofle estaba pegando estaba allá atrás ahí lo dejaron este no sepa dónde es ahorita voy a buscarlo acá tiene una tierra suelta aquí si pueden ver esta manguerita que va aquí es para el IVA con esta manguera aquí no va a pasar el sistema de emisiones esta camioneta porque está suelta esta tiene que ir conectada a una válvula que va aquí abajo abajo de esta tapadera y pues aquí nomás la doblaron y ahí la pusieron ahora de este lado de acá yo creo que aquí les sobraron cables yo no sé pero aquí se los enredaron esta conexión está de acá este de aquí y eso es lo que se puede ver ahorita por aquí arriba no sé qué más hay que desconectado en la parte de atrás ahí es lo que estoy revisando ahorita a la otra cosa que también mire el empaque del mofle de este lado estaba bien reventado y ya lo quité también ahorita me lo fueron a comprar se pueden ver aquí está suelto porque ya le quité los tornillos pero de igual manera no estaban ni siquiera apretados los tornillos se podían quitar con la mano y tal vez eso que estaba un poquito abierto pues la presión se empezó a salir por ahí y daño el empaque de la parte de atrás porque si estaba reventado y pues aquí también el cilindro maestro le hace falta el sensor también ya lo fueron a traer entonces lo vamos a poner es una de las cosas que estoy mirando que tiene mal aquí la camioneta porque le cambiaron su motor pero parece que no se tomaron el tiempo de revisar todas las conexiones o que estaba bien o que estaba mal no lo sé ahí pero pues quise hacer este vídeo para que si ustedes le van a dar su camioneta a alguien para que se la trabaje antes de que ustedes se lleven su cuenta para su casa revisen que todo esté bien o que no miren cables sueltos o como esto que está aquí así mangueras sueltas porque si no van a tener problemas con la camioneta y van a empezar a meterle dinero bueno pues ahí quedó listo como pueden ver ya se le cambiaron los cables nuevos pusimos el empaque nuevo del mofle que es el que hacía el ruido ahora ya se oye bien 2000 chevy silberado 5.3 no olviden suscribirse a mi canal y compartir los vídeos muchas gracias